Bueno, empezamos, nuevo vídeo. Para los que no visteis el vídeo anterior, os lo resumo muy rápido. Hace 12 o 14 años tuve una Yamaha RD350 que estaba hecha estilo Kaferrazer y yo le di la estética original de la Yamaha RD350N. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues nada, esto ha sido como cuando, yo que sé, conoces a una persona cuando tiene 42 años, una chica o un chico, le conoces, te vas a vivir a otro sitio, vuelves a los 15 años y le vuelves a ver, ¿no? Y dices, hostia, pues en esta moto me ha pasado eso, yo os pondré fotos de cómo la tenía yo y cómo está ahora, también hay que entender que ha pasado el tiempo, han pasado los años y que hay gente que lo que le gusta es tener la moto, usarla y no estar ahí limpiándola y yo tampoco soy de estar limpiando, ¿sabes? Pero de vez en cuando, pues, les pego un repasito ahí con la hidrolimpiadora y tal y ya está, así que bueno, ahora está lloviendo y igual subo al camping porque ahora mismo la moto no tiene seguro, entonces subo al camping, la saco allí en una parcela privada y os la enseño si para de llover, si no, pues no sé cuándo porque ahora voy a trabajar 7 días seguidos, estamos domingo Y voy a trabajar 7 días seguidos, de lunes a domingo, luego libro 2, lunes, martes, trabajo miércoles, jueves, viernes y libro 2, o sea, esta semana trabajo 7 días pero la semana siguiente solo trabajo 3, así que bueno, podría aprovechar en esos 4 días que tengo libres pues para desmontar, limpiar, ir mirando, pedir neumático trasero, batería, el manillar a ver Y todo lo que vea que hay que sustituir, ¿no? Luego tendré que mirar también los aros o unas anillas que lleva entre los colectores y el cilindro, que yo eso en su día creo que lo puse nuevo Es que cuando yo la cogí ya por ahí perdía y los compré y los puse y me acuerdo que en los pocos vídeos que hay de esta moto es uno arrancándola sin escapes y fue por eso Porque perdía por ahí y los desmonté, le metí y tal, ese es uno de los vídeos y el otro, pues no sé, así que si los encuentro los pongo, ¿vale? Bueno, vamos a ver si arranca una RB sin tubos de escape, vamos a ver cómo suena ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vamos a ver el estado de cerca de la moto, ¿eh? A ver, pues como todo, de lejos muy bien, pero de cerca como las abuelas, las miras tienen arrugas, tienen lunares, tienen manchas de sol, yo qué sé Pues tienen poco pelo, pues bueno, dos cosas de la edad, así que, pero la voy a dejar... ¡Niu! Andar anda bien, y suena bien, es muy importante Me falta también el mando del grifo Cositas que iremos viendo sobre la marcha, ¿vale? No me enrollo más, venga Bueno, por si no os creéis que llueve, ahí lo tenéis, ¿eh? Aquí es así todos los días, todos los días un poquito, venga Bueno, pues empezamos bien, porque el manillar tocaba en el depósito Y empezó, le metí el tubo, le empecé a enderezar y al final, mirad lo que ha pasado Se ha terminado de rajar del todo, es típico esto, ¿eh? En todas las RD están doblados siempre, por alguna caída, alguna cosa, ¡pum! se suelen doblar Y en este caso, pues nada, tendré que desmontar todo Reforzar por dentro con otro tubo y soldar Así que... Bueno, ya he desmontado el semi manillar Yo recuerdo que tuve otra Yamaha RD 3.5, matrícula San Sebastián Y Y tenía recambios de estas cosas Y bueno, entregué todo el recambio que tenía junto con otro motor, con la moto Lo que voy a hacer ahora es, pues eso, sacar, desmontar la piña Y meterle algo por dentro y soldar Y va a quedar como Dios Esto me pasó en la RD 500 también Y fui al circuito y pegué una frenada del copón Y clic, y se me abrió Bueno, he soldado Lo tengo aquí Lo he pintado Y estoy esperando a que se seque Bien de pintura Que no se respire miseria Bueno, he tenido que sacar el puño y todo ¿Por qué? Pues porque esto tiene que entrar de una pieza, ¿lo veis? Tiene que entrar de aquí hacia allí Que por cierto, tendré que quitar el cable porque si no, no da La maneta también está torcida Así que buscaré una O a ver si la puedo enderezar en la prensa Y eso Así que A meter esto De aquí para allí Bueno, igual lo que hago es desmontarlo otra vez Meterlo Y luego montarlo ¡Uy! ¡Vaya movida! Bueno, ya he metido esto Y ahora, pues El puño Contrapeso Y luego ya La piña Bueno Casi Tengo un disgusto Casi Porque me he dado cuenta a tiempo Digo, va Voy a ver cómo está el depósito de aceite De la RD Bueno, esto se mete la llave aquí Se hace así Y luego aquí Tiene un ganchito Que le das Uno Y al otro lado otro Así A ver si os lo puedo enseñar Están aquí ¿Veis? Ese Uno en cada lado Y ahora ya sacamos esto Bueno Para los que no sepáis cómo funcionan las motos dos tiempos En este caso Gasolina Aquí En el depósito de gasolina Y aquí lleva un depósito de aceite ¿Vale? Bueno Luego tiene una bomba Y lo va metiendo En la admisión ¿Eh? Mirad cuánto aceite le queda O sea Eh Justo al fondo Ahí abajo Un poco O sea Prácticamente Nada Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que aquí entra Un litro y pico Yo me acuerdo Cuando fui con esta moto a Soria Ida y vuelta A seiscientos y pico kilómetros Pues le tuve que echar igual dos botes Así que venga Voy a echarle aceite Y menos mal A ver Desde que la compré Estaba la luz encendida Pero bueno Menos mal que no ando con ella Porque si me hago un trayectito Gripa ¿Vale? Solo tiene ahí Un pelín de aceite Venga Vamos a echar el aceite Bueno Le voy a echar este Que Sirve también para bombas ¿Eh? Oil inyección Remezcla O para Motos con bomba ¿Bien? Este va genial El ochocientos No eche esa bomba Porque es muy gordito Muy denso Y Bueno Pues eso Pillado también el lubricante Es web Así que venga Vamos a echar un litro Y aquí está Todo Para adentro Estoy hablando con un chico Que anda con la R de tres y medio En competición Y me dijo que el aceite Que mejor iba Era este Por el tema de como deja las bujías Como Bueno Todo Este es de color azul O verdoso Bueno No lo sé A ver que color es Sí Así que venga Yo creo que con un litro Nada No 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 se llena ni de broma Pues nada Voy a ver si tengo otro bote Y si no Cuando quede poquito Ya lo mezclo con otro Y Bueno Este es el sensor Está ahí abajo Y cuando llega al mínimo Pues Nos enciende la luz roja Bueno Pues al final Hasta arriba Tenía otro poco En otro envase Y justo Justo Ha entrado todo Así que listo A disfrutar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.